¿Qué es la primera tarea? ¿Qué es la primera tarea? A la cual me aparto y hemos estado promoviendo la descentralización en todas las entidades del Estado. Y aquí hay actores tan importantes con los cuales yo he podido conversar de este tema, como los operadores de la compañía Cerracol. Y del compromiso que hoy esta Junta Directiva y de estos profesionales con la visión que tienen. Y me corrobora tal vez la denuncia que aparecían en Corporinoquia, que las hacía la misma entidad Cerracol. Y me preocupa más es que las autoridades no sepan ni qué hacer y tengan que recurrir a cuatro o cinco meses a las respectivas inspecciones a desarrollar. Hay autoridades como la Policía Nacional, que se encuentra con semejantes maquinarias. Y aquí lo sucede, aquí permanentemente. Yo he tenido bastantes contratiempos con los arroceros, porque pues uno habla de desarrollo sostenible, pero eso no quiere venir a decir que vengan a hacer y deshacer como lo vienen haciendo en el territorio del departamento de Arauca. ¿Por qué no siguieron en el Huila? ¿Por qué no lo siguen haciendo como lo quieren hacer aquí en Arauca en el Casanare? Ah, porque la gente se organizó. Y el llamado de la sensibilización que ustedes hicieron es muy importante para que toda la sociedad empiece a entender que esto no es un problema de Corporinoquia o este es un asunto exclusivo de las compañías petroleras o de los arroceros. Este es el anuncio del exterminio del capital humano de esos sectores que están allí, porque ustedes han visto del daño que se viene ocurriendo y que vienen haciendo en las respectivas mutaciones que presentaron hoy aquí los funcionarios de Corporinoquia de los mismos peces. Del consumo de los animales domésticos a los cuales estamos sometidos nosotros los araucanos y eso que no hemos hablado del daño que se le han venido haciendo a los habitantes alrededor de los complejos petroleros. Pero como esto es prospectivo, y la invitación del día de hoy es para que seamos prospectivos, es, querido diputado, es qué vamos a hacer cada uno de los que estamos en estos cargos y en estos puestos para desarrollar una verdadera línea de tiempo y de trabajo para podernos medir. Porque será, si no hacemos eso, será otra reunión más, de las cuales llevamos otra audiencia más, que celebramos, querida Mercedes, de las que tanto asistimos nosotros, y que realmente no la podemos medir ni en seis meses ni en un año. Yo creo que sí es importante que nos miramos. Y dentro de esas tareas me corresponde a mí, por ejemplo, seguir insistiéndole al Gobierno Nacional qué pasa con la Agencia Nacional de Tierras, que ni siquiera tiene director nombrado todavía. El señor Harman viene hasta aquí y no se reúne con los que tiene que reunirse, sino con los amigos cercanos de él, me imagino, no sé con quién se reúne, o hace unas visitas que ni siquiera fue capaz de visitar su entidad para escuchar a los empleados que tienen allí, imagínense. Entonces, ¿cómo puede esperar el ciudadano que haya titulación de esos predios si el señor ni siquiera tiene funcionarios a la cual la planta está determinada para ponerla? Ni siquiera es capaz de nombrar funcionarios. Y ni se dedica pues con los del ALLA. Y aquí entiende uno la justificación que tienen todas las entidades de hablarle a uno de presupuestos. No es que no hacemos porque no tenemos más plata. Y si necesitamos que los señores de Corporinoquia le pongan mucho más cuidado a lo que ocurre aquí en el Departamento de Arauca, con todos los aspectos que tienen que ver, pero hoy específicamente me alegra mucho encontrar que hayan hecho estudios y estén adelantando estudios con respecto a la Laguna de Lipa, con respecto a lo que ocurre en ese escenario. Gracias. 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 Gracias.